Esta semana, no te puedes perder, en Viajando con las Estrellas presentamos Toda la dulzura de Mercy, tu nueva sensación Y esto es para ti, Grato La música y el ritmo de Rafael Cantos Viajando con las Estrellas, este y todos los sábados a partir de las 15 horas Por Facebook Live, como Quito RTV Viajando con las Estrellas